El reloj del abuelo se fue al monte y tuvimos para apagar la tele. Volvió, se fue y tuvimos para apagar el refri. Volvió, se fue y tuvimos para apagar el microondas. Volvió, se fue y tuvimos para cambiar la tele. El monte te ayuda a crecer con la tasa de interés prendario más baja y la confianza de siempre. El monte, nadie presta ni ayuda más. Volvió, se fue y tuvimos para apagar la tele.